Hola, te saluda Manuel Espino Sax y te invito a que disfrutes de mi versión de So What. Solo vas a tener que saberte una escala para poder improvisar y esa es la escala dórica. Así que si no sabes cómo construir la escala dórica, te dejo el link para que puedas ver cómo hacer una escala dórica y así podamos tocar juntos e improvisar. ¡A disfrutar de So What! Está la partitura para saxofón alto y saxofón tenor. Escoge el instrumento que tú vayas a tocar. Tocaré yo parte de la melodía, te daré tiempo para que tú también la toques. Improvisaré yo, improvisarás tú y al final tocaremos juntos la melodía. Así que a practicar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!